A las 7 de la noche del 30 de marzo, se dio inicio al cetenario en honor a la Virgen de los Dolores de Chancay. Celebración previa al Viernes de Dolores y así dar pase a la próxima Semana Santa. La celebración eucarística fue presidida por el párroco Lenin Cabrera y ofrecida por devotos y determinados grupos parroquiales. De esta manera se designan los grupos para cada día del cetenario. Mientras tanto, el anda de la Virgen de los Dolores viene siendo embellecido, ya sean por sus luces, así como también el enchapado de plata en el borde de todo el anda. La celebración siempre será continua en el santuario del mismo nombre de la calle Benjamín Vizquerra.